Todo cambió con su dulce mirada. Sí, Samuel, sí. Marisol es una mujer casada. Lo siento por ti, Gerardo. Pero ahora concéntrate más en su carrera artística que en tratar de conquistarla. Yo lo sé, pero no entiendo, no entiendo por qué no le pregunté eso antes. Yo pensé que era una mujer soltera y me ilusioné como un tonto. Ya olvídala. Y asegúrate que nos sirva como cantante. ¿Es en serio que sigues dudando de su talento? Sigo creyendo que la contrataste nada más porque te gusta. Samuel, por favor. Mira, si haces el caso, ¿por qué no te das una vuelta por el estudio esta tarde? Y la ves, hoy va a grabar su primer sencillo. Ahí estaré. Samuel. ¿Será feliz? ¿Quién? Marisol. ¿Será feliz con su matrimonio? Ay, Gerardo. ¿Qué dices? ¿Estás enamorada de Leonardo? Bueno, tampoco se pasó de un día para otro. No vayas a creer tampoco eso, ¿eh? Tú estuviste un año lejos, ¿no? Un año. Él fue muy bueno conmigo. Me consiguió trabajo en la empresa. Me defendió cuando Daniel me quiso correr. Pues con el tiempo yo me hice... Me hice ciertas ilusiones. Y bueno, ¿y qué más? Pues me enamoré de él. Pero es obvio que la que quiere es a ti, Eva. Ya no me quiero ser tonta. Hola, Rosaura. ¿Cómo estás? Buenas, doña Marcela. Su hijo ya se fue por el día de hoy. Perfecto. Porque con quien me interesa hablar es contigo. Podemos hacerlo aquí. Siéntate. Por favor, siéntate, Rosaura. ¿No gustas tomar algo? No, gracias. ¿Segura? Sí, segura. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no tenía caso. Yo siempre dudé que ibas a casarte con él. ¿Fue por eso que lloraste el día del compromiso? Bueno, por eso... ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo confesarle que soy amante de Leonardo. Ay, pero ella también tiene que saber que la está engañando. ¿Por qué? Dímela. Pues... Pues que... Me he dado cuenta que él es muy ambicioso, Eva. He llegado a pensar que no solamente te quiere a ti, sino también el dinero que le daste de don Julio. Pues obviamente el dinero que ha de su familia, ¿sabes? ¡Adelante! Ay, Eva, mija, qué bueno que te encuentro. Pasaba por la sala y escuché sonar tu celular. Es don Julio quien necesita hablar contigo. Ya. ¿Don Julio? Eva. Eva, qué bueno que me contestas. Bendito sea Dios. Es que estoy muy angustiado, mujer. ¿Qué... ¿Qué pasa? Estoy muy angustiado, Eva. Voy saliendo de mi consulta con el doctor García y me encuentro con Débora, con tu mamá. Ya me reconoció. Yo hice como que no la conocía. Pero... Imagínate si se lo dice o a Marcela o a Leonardo. Estoy tan preocupado. Hola, Renata. Llamé a la oficina y me dijeron que Leonardo está aquí en la casa. Sí, sí. Está allí en la terraza. Gracias. Leonardo. ¿Cómo está mi querida y futura suegra? Supe que te reconciliaste con tus hijas. Estoy bien, gracias, pero... Escúchame porque tengo que hablar contigo algo muy importante. ¿Segura que no quieres tomar nada, Rosaura? No, muchas gracias. Quería que supieras...